Las horas van pasando y tú sigue pensando Mira, se desespera el hombre que te quiere El hombre que te ama El hombre que te dice Amor, ven donde mí Que quiero estar contigo Y sentirme feliz Que me castigue Dios Si te hablo una mentira Que se me arranque el alma Si dejo de quererte Que nadie, pero nadie Interrumpe este amor No estén solitos Vivir nuestra pasión No estén solitos Vivir nuestra pasión Que me castigue Dios Si te hablo una mentira Que se me arranque el alma Si dejo de quererte Nadie, pero nadie Nadie, pero nadie Interrumpe este amor No estén solitos Vivir nuestra pasión No estén solitos Vivir nuestra pasión No estén solitos